En el marco de una gira por toda la provincia de Buenos Aires como precandidato a gobernador por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Fundamental, ya llevo más de 30 distritos y bueno, voy a caminar la provincia permanentemente hasta octubre. Ahora, bueno, llego a una Mar de Plata conmocionada, ¿no? Paro de transporte, recomienza el juicio por el gatillo fácil de Brandon Romero, así como en La Plata comienza el juicio por la masacre de Montes de la Bonaerense. Todas las atrocidades que han ocurrido durante esta gestión de Bernie. En realidad el superministro represivo de un Kicillof que ha defraudado en todos los aspectos las expectativas. Hoy voy a estar en lo que se llama un frazadaso en el hospital, en el IGA, en el hospital regional, carente de insumos, de médicos, de salario para los médicos, de todo lo que uno puede imaginar en la salud pública bonaerense. Vitrula, ¿qué es lo que ve en la provincia que es la problemática en común? Bueno, esta tarde tengo una mesa redonda sobre la vivienda con gente del CONICET en la Facultad de Trabajo Social, es un gran tema. La vivienda es un gran tema. Venimos en la gobernación de Kicillof del desastre de Guernica, 2.500 familias que fueron sacadas con las tropas de Bernie, prometió 80.000 lotes que nunca llegaron, hay un déficit de un millón de viviendas en la provincia, no hay banco de tierra, no hay crédito hipotecario, los trabajadores pululan los asentamientos y por lo tanto la miseria social, faltan cloacas, falta agua corriente. Es decir, la provincia agrava el cuadro de pobreza en el que está la Argentina esta del frente de todos.